Parte de guerra 25 de julio Detenido el mayor general Hugo Carvajal en Aruba Se filtró información que portaba pasaporte diplomático Sin ser aún funcionario de Cancillería Puesto que aún no se le había aprobado el placer En una acusación abierta Carvajal está acusado de ayudar a narcotraficantes colombianos Miembros de la red del fallecido Wilber Varela Alias El Jabón Asesinado en un hotel en Mérida por un grupo de comando ¿Por qué el régimen le otorgó pasaporte diplomático? ¿Quién autorizó la emisión de ese pasaporte? ¿Por qué el régimen se interesó en enviarlo a la isla de Aruba? ¡No más narcotráfico! Como parte del caso en la detención de Hugo el Pollo Carvajal El ex juez Benny Palmeri Bachi Que se disponía a disfrutar del sol y la casa de Mickey Mouse Fue detenido en Miami por la DEA Y fue acusado en casos federales de narcotráfico El ex juez es acusado de bloquear la extradición de un narcotraficante Por lo que ha estado en el centro de una investigación criminal de larga data Se declaró culpable ante la corte federal de Miami para colaborar con el gobierno de Estados Unidos ¿Será que Nico, Diosdi, Tarek el terrorista y los integrantes del cártel de los soles dormirían otra noche como bebés? ¿Cuántos de los que aparecen en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos Habrán conseguido pañales desechables? Los venezolanos merecemos deslastrarnos de todo el régimen títere de Cuba Fuera el régimen narcotraficante y terrorista de Venezuela ¡No más! ¡Actívate Venezuela! Reportar un fuerte tiroteo en el centro de Caracas en horas de la noche ¿Será que los ositos cariñosos comenzaron la celebración de los 447 años de Caracas? ¡Fuera el régimen corrupto y títere de Cuba! Marquisimeto sigue en lucha por la recuperación de la patria Para repartir la dosis de paz del día llegó la policía nazi bolivariana También reportaron que la resistencia en Mérida estuvo activada Polimérida repartió su dosis de paz con perdigones Se reportaron heridos Y en Valencia la resistencia dijo presente este 24 de julio ¡Así se hace! ¡Protesta, protesta y más protesta! ¡Fuera el régimen títere de los Castro! ¡No más! Es bueno recordar, es bueno compartir, es bueno mencionar ¿Por qué fue tan importante el general Hugo Carvajal para Hugo, el muñeco esera? Cuando el muñeco esera empezó a estrechar las relaciones con la FARC Alojó a sus altos jefes para que se instalaran secretamente en el búnker de Fuerte Piuna Casa asignada al general Hugo Carvajal Compañero de promoción del muñeco esera Quien era el comisionado para coordinar con el comandante Gran Nobles Las operaciones de la FARC en los llanos venezolanos En el 2007, para resolver la situación de guerra entre la FARC y el ELN Fue convocada la supuesta cumbre de paz en Caracas Allí hubo una cumbre secreta a la que asistieron el muñeco esera El general Rangel Silva, director de la DICIP El general Hugo Carvajal, jefe de la DIM El general Cliver Alcalá, jefe de la Brigada de Infantería en el Zulia número 11 El general retirado Wilmer Moreno, asesinado después El capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín Embajador del mismísimo muñeco esera ante la FARC El comandante Iván Márquez de la FARC Y el comandante Gavino del ELN El objetivo formal de la reunión Fue tratarlo referente al reconocimiento del estatus de beligerancia para la FARC ELN Pero algunos de los asistentes aprovecharon para hablar de negocios El plan estratégico de la FARC ELN No se refería solo al reconocimiento de beligerancia de la FARC Sino a involucrar al ejército venezolano otra vez en el negocio de la droga En esa reunión se consolidó la ruta de la cocaína vía Apure Además se acordó reactivar la ruta de Orope y del sur del lago de Maracaibo Y darle al Cártel de los Soles acceso a la Uria de Pequibén A los galpones de Puerto Cabello Y facilidades en principales aeropuertos ¡Bingo! ¡Dios ni para el negocio! Se te enreda el yo-yo en ICO Con la detención de Carvajal y de Palmar y Bachi ¡No más narcotráfico! Fuera el régimen forajido narcotraficante de Venezuela Es imperativa la organización y la unión en la resistencia Sostener la resistencia activa incontundente Insistir, persistir y resistir ¡Jamás desistir! Venezuela declarada en resistencia activa y sostenida contra el régimen títere de Cuba Un soldado feliz no tiene ningún derecho para mandar a su patria No es el árbitro de las leyes ni del gobierno Es el defensor de su libertad Simón Bolívar Venezuela con paso firme hacia un mejor futuro La resistencia unida y organizada debe imperar desde ya Si no luchamos por libertad a Venezuela La perderemos Venezuela nos ha dado tanto Y este es el momento de darle libertad Exigimos la libertad plena para todos los presos políticos y perseguidos por este régimen Síguenos en Twitter en arroba parte SOS Y en Facebook en parte de Guerra Venezuela sin espacios Si te gustó este audio te invitamos a compartirlo con familiares, amigos y conocidos ¡Difúndelo! ¡Actívate!